Bueno amigos de Improvisual Project Vamos a hacer una pausa ahorita de Improvisual Es decir que Este 29 de diciembre vamos a terminar la mitad de temporada de Improvisual Project Ya acabamos nuestras actividades por este año Pero esperen porque en enero volverá más Improvisual Project Con más juegos, más invitados, más diversión, más emociones Y juegos y espectáculos Cada domingo, desde algún día de enero Vamos a volver todos los domingos a las 8pm Improvisualproject.com Improvisualproject.com Gracias, los esperamos este próximo año Feliz año para todos